El rey de Cáceres La idea que la vida de Cáceres la vida es de los niños y el rey de Cáceres y el rey de Cáceres en la vida de Cáceres Yo me había yo vivía Goyacias yo vivía Goyacias porque yo todas todas las que existían me las inventaban Yo tengo pilas de marquitas Mira de trallones en la cabeza, yo me rapaba pilas. Mira, mira. Mira, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!